Se registraron largas audiencias de los agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General en los juzgados de control y juicios orales por su participación en los hechos ocurridos el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la sede de la dependencia. El juez 11º de control y juicio oral, José Luis Álvarez Pulido, conoció de las imputaciones. En el caso del agente Raúl Gómez, se le vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad y se le dictó una prisión preventiva oficiosa de tres meses. En lo que toca al comandante del área operativa de la Policía de Investigación, Salvador Perea, en audiencia previa se calificó de legal su detención, imputado por delitos de abuso de autoridad y robo calificado. Se le concedió la prórroga solicitada por su defensa y se fijó la redundación de la audiencia para el próximo 12 de junio. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.